Saludos amigos, otra funcionalidad del nuevo Filmora 9.3 es la detección de ritmo, porque ahora Filmora es capaz de mostrarte en la línea de tiempo, donde se encuentran los compases de la música, para que de manera sencilla puedas editar tu video al ritmo de la música, para que pongas tu video a bailar. Detección de ritmo, Filmora 9.3 Abramos nuestro Filmora 9, y funciona tanto en la música propia de Filmora, como en la que tú le importes. Vamos a ver aquí en audio, pestaña de audio en el panel principal de navegación, y busquemos alguna canción que tenga un ritmo, un tiempo fuerte, por ejemplo de rock electrónico. A ver cómo suena esta, doble clic para escucharla. Detengamos. Bueno, sucede que el ritmo de la canción, el tiempo, tú solo puedes llevar con palmadas. Bueno, Filmora te va a decir dónde queda cada palmada. Intentémoslo otra vez, vamos a reproducir esta canción. Espero que puedas entender que la palmada está diciendo los pulsos, se le suele llamar en música, de esa canción. Si tú tal como estás, se la traes hacia la línea de tiempo y la colocas en una pista de audio, observa que aparecen las ondas, pero realmente no te dice en qué momento que harían esos tiempos, esas palmadas, para que tú puedas editar la música en ese ritmo. Entonces, ¿qué haces tú? Voy a borrar esto. Clic derecho a borrar. La funcionalidad de detección de ritmo consiste en que tú seleccionas la canción, clic derecho sobre ella y haces clic en detección de ritmo. Aquí, clic allí. Aparece esto aquí. Detención de latido, de pulso, de ritmo completada. Ok. Entonces, va a aparecer este símbolo aquí, este ícono indicando que cuando la traigas te va a presentar los ritmos, los pulsos, las palmadas. Haces clic, la traes hacia acá y ahí están. Observa que estos símbolos rojos, estos pequeños punticos aquí, te indican dónde iría cada pulso de la canción. Play. Estoy acompañando con las palmadas para que se comprenda qué es lo que está haciendo Filmora. Te está indicando el pulso. Entonces, si tú quisieras que tu video, por ejemplo, un video de imágenes, las fotos, las imágenes variaran, o cambiaran al ritmo de los pulsos de la canción, te sería sencillo hacerlo. Y vienes hacia medios y vamos a importar algunas imágenes, o archivos multimedia. Y tomemos algunas imágenes. Pueden ser estas de automóviles, de carros. Y vamos a abrir. Bueno, sencillamente cuando las traigas hacia la línea de tiempo, puedes ajustar su duración para que se muevan al ritmo de la canción. Vamos a mover esto hacia acá. Entonces, este, hasta este punto rojo de aquí, este sí viene para acá. Y así vas a observar cómo las imágenes de estos vehículos van a variar, van a cambiar al ritmo de la música. Sin necesidad de que tengas que estar escuchando la música cuando estás editando, porque Filmora te muestra los pulsos, los ritmos, las palmadas, de manera automática. Marcador y observa, escucha y mira la canción. Varían al ritmo de la pieza. Esto puede hacerlo tanto con una canción, una pieza de las mismas estas que tiene Filmora incluidas cuando lo descargas, o con cualquier canción que te importes. Vamos a borrar esto de aquí un momento. Clic, selecciono todo, clic derecho y borrar. Vamos a probar con una canción, importemos, entonces nos abrimos hacia medios, importación multimedia y busquemos algunas canciones. Por ejemplo, esta. Voy a seleccionar estas varias y abrir. Vamos a ver esta doble clic para escucharla. ¿Te imaginas cómo serían las palmadas? Vamos a intentar acompañar esta pieza con palmadas. Así mostraríamos cuál es su ritmo, sus pulsos, en qué posición están, o en qué momento. Play. Bueno, ya acompañé con palmadas. La idea es que Filmora me muestre esos pulsos fuertes. ¿Dónde están? Bueno, clic derecho. Primero seleccionamos esa canción que acabamos de importar. Clic derecho. Detección de ritmo. Ahí está el proceso de detección. Filmora me avisa que va a instalar algunos plugins. Ok. Pasaron un par de minutos y este símbolo me indica que la detección de ritmo se realizó. Ahora, si traigo esto hacia la línea de tiempo, puedo observar que ya los pulsos están allí. Cada uno de estos representa lo que vendría siendo una palmada en la canción. Veamos que también lo hizo Filmora. Reproduzcamos. La cantidad de pulsos que puedes colocar, eso lo puedes regular también. Observa. Vamos a borrar esto. Clic derecho y borrar. Ya una vez aplicada la detección de ritmo con este símbolo aquí, este ícono, tú puedes hacer clic derecho y entonces verás la opción de ritmo. Opciones de ritmo. Si haces clic allí, se debe una ventanita que te permitirá indicar cada cuántos ritmos se va a marcar. Por ejemplo, cada cuatro ritmos. Bueno, eso podría cambiarlo por dos. Este borro y transcribo dos. Entonces, ok. Ya el ritmo está analizado. Arrastra y suéste la música hacia la línea de tiempo. Ok. Entonces, clic la traigo y ahora me salen más pulsos. Observa como ahora cada uno de estos me sigue representando una palmada. Una vez más. Opciones de ritmo. Voy a borrarlo. Clic derecho, borrar. Y probemos con otro. Clic derecho, opciones de ritmo. Podrías marcar solamente los ritmos principales o si tu edición es un poco compleja, marcar los secundarios también. Si destildo aquí, entonces hago clic en ok. Ritmo analizado. Ok. Clic, lo traigo y lo coloco aquí. Y ahora me aparecen también los ritmos secundarios. Los principales son los rojos, los azules, los secundarios. Play. Ok, está bien. Filmora me está marcando el ritmo. Pero, ¿qué cosas podría yo hacer con esto? De hecho, puedes hacer muchas cosas. Voy a importar un video aquí en medios. Voy a importar un video porque se me ocurre hacer algo con esta escena de la playa. Clic en abrir. Ok. Voy a traer este pequeño video de la playa a esa línea de tiempo. Observa cómo es él de manera normal. Marcador y Play. Y si lo quiero poner a vibrar al ritmo de la música, observa, muchas cosas se pueden inventar. Voy a colocar el marcador aquí en este lugar. Y voy a partir el clip teniéndolo seleccionado en esos lugares. Un poquito hacia atrás. Y acá. Ajá. Marcador por acá. Clic aquí. Marcador por acá. Y esto sencillamente haciendo cortes en los tiempos de la música. Y observa lo que voy a hacer. Voy a seleccionar esto. Hago clic acá. Pan y Zoom. Y bueno, voy a hacer esto. Ok. Lo mismo hago con este. Clic. Pan y Zoom. Selecciono el fin. Y lo coloco. Lo ajusto. Ok. Voy a hacer lo mismo con las demás. Pan y Zoom. Pin. Lo que quiero es colocar algunos acercamientos y alejamientos al ritmo de la música. Vas a ver cómo se ve de bonito, de interesante. Quiero que el video se mueva de manera tal que parezca que está bailando, al ritmo de la música. Hagámoslo con este último. Pan y Zoom. Y aquí está. Marca ahora el principio y observa cómo se ve el video. Otra de las funcionalidades de Filmora. Detección de ritmo. ¿Qué puedes hacer con él? ¿Qué cosas se te ocurren? Coméntanosla. Muéstranos el video que has hecho y visitaremos tu canal para ver qué te inventaste con la detección de ritmo y darte el like que te mereces. Esto es Lovincer. Seguimos con la serie de tutoriales de Filmora. Cosmétel clock Cosmétel 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 Gracias por ver el video.